Nicolás Petro se retira de la política, renunció a la Asamblea del Atlántico, entregara todas las pruebas a la Fiscalía General de la Nación. En la audiencia Nicolás Petro y Day Vásquez en la que un juez define sus medidas de aseguramiento, Nicolás Petro renunció a todos sus derechos, renunció a la Asamblea del Atlántico y se retira para siempre de la política. En la misma línea Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía que una parte de los dineros se ingresaron a la campaña política de su papá Gustavo Petro. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos, de manera injustificada, uno de ellos, dineros ingresaron a sus arcas y otro a la campaña presidencial del año 2022 donde resultó electo nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Rego. Muchas gracias a su señoría, no quería pasar por alto y reafirmar dichos compromisos, que si alguien lo tiene, su trabajo es para corroborar lo expresado en esta audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento, dijo durante la audiencia Mario Burgos, delegado de la Fiscalía.